Buenos días, un cordial saludo. Mi nombre es Wilson Pineda, integrante de Alpermedia, una red de medios comunitarios en Bogotá, más o menos 100 medios, de Prensa Bogotá, Corpo Bogotá, y de la Debería Nacional de Nacón. De uno de todos, un cordial saludo de parte de nuestro máximo dirigente comunal, el presidente Guillermo Cardona Moreno. Somos 8 millones de afiliados, él es el presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, y nosotros en el país tenemos más de 65 mil organismos de acción comunal. Como ya lo habían dicho mi presidente y todos los triunatarios del cuarto, tercer, segundo y primer nivel, ponemos a su disposición este organismo social al servicio del gobierno del cambio, y por supuesto nos parece muy interesante esa iniciativa. Sí tenía una pregunta, y es, ¿por qué no vincular a entidades de la academia, tanto públicas como privadas, para optimizar los recursos? Y me refiero a esto, hoy en día los materiales de construcción son muy costosos, la mano de obra es muy costosa. Claro, nosotros ponemos la mano de obra cuando tenemos el conocimiento y la experiencia, sin embargo, hay muchas academias, universidades, inclusive en mi docena, a través de los técnicos y tecnólogos en construcción, que ellos nos pueden facilitar sus prácticas para llevar ese conocimiento, salir con el título académico, y no solamente ellos, también los universitarios están desarrollando ingeniería, arquitectura, para que esos procesos queden mucho mejor. Por supuesto, son de la misma responsabilidad social y empresarial. Muchas gracias. Te agradezco mucho, me encanta que estés aquí, porque en efecto las organizaciones comunitarias son el centro de nuestro programa Cambia Mi Casa. Sabemos sus capacidades, sabemos su presencia capital en todo el territorio nacional y esperamos que muchas organizaciones nos hagan propuestas para hacer mejoramientos de vivienda. Yo no quiero chillarme porque después la directora de comunicaciones me regaña, pero nosotros tenemos dos proyectos que estamos construyendo y que pronto les haremos, compartiremos con ustedes, que es el banco de materiales y la red académica del hábitat. En estos dos estudios estamos trabajando y en las próximas semanas y meses, vamos, ustedes han visto de manera progresiva presentándole al país y al sector del hábitat nuestros proyectos, y estos dos están en el horno. Pronto saldrán. ¡Gracias!